¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Hoy en día estamos realizando esta barra para herramientas de la marca Stomfo. Es una barra para cortar o colocar herramientas en nuestra prensa de atado que se fija a través de un tornillo, ya lo vamos a ver, a la barra central de nuestra morsa, torno o prensa de atado para poner las herramientas y así liberar un poco de espacio y además tenerla a mano. Este implemento vale alrededor de 21 euros por lo menos acá en Europa, debe andar a unos 25 dólares en otras partes del mundo y seguramente en Chile cuesta un poquito más porque pasa por la mano de Herlite, ya que tiene ahí una tajadita que corta. Bien, ¿por qué compré esta herramienta y no otra? Ya les voy mostrando que en realidad sí compré otra y lo que viene a ser esta barra es a reemplazar, no sé si se ven ahí, esto de acá que compré, que también va en la barra de la morsa prensa de atorno, pero es tan pequeño, está todo, queda tan todo muy justo y fue yo creo que un error. Esta barra la vi por primera vez en una clase de atado que dictó Fran Peral para los socios del club de pesca Río Piloña y me estuve preguntando sobre la barra y justamente me dijo lo mismo, que la compró para reemplazar esta, porque esta vale alrededor de 6 dólares o 6 euros, seguramente en Aliexpress vale mucho menos, ya la voy a sacar y la voy a comparar lado a lado. Y esta, claro, un poco más cara, pero está hecha en aluminio. Las vamos a ir sacando y les voy a ir mostrando. Si se fijan acá en el dibujo, ya les marca como quedan las herramientas, si son herramientas Stoneford seguramente quedan mucho mejor, pero yo creo que esto es algo universal y ya les vamos a mostrar y probar. Efectivamente es aluminio, esta parte de acá es por donde se pasa alrededor del tubo, pero tiene un adaptador. O sea, si el tubo es más grueso lo utilizan sin adaptador y si el tubo es más delgado utilizan el adaptador y lo pueden poner en su prensa, no necesariamente tiene que ser Stoneford la prensa, bueno, yo tengo una prensa Stoneford igual, prensa torno o morsa. Y bueno, básicamente esto es la prensa, o sea, perdón, la barra ya la vamos a montar con la magia de la edición en el torno, pero antes vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, estos orificios que hay acá, los más pequeños, cae en un tubo y queda en ángulo para colocar cosas pequeñas como tubos de portabobina. Voy a probar la portabobina de la marca Stoneford y cae perfecto. ¿Qué otras cosas tenemos acá? Orificios verticales. Entonces tenemos cuatro orificios en ángulos pequeños a cada lado con una suma total de ocho y además si se fijan están separados, no quedan a la misma línea, lo que permite cierta despeje o holgura para poner cosas y no choque una con otra. Además, estos primeros cuatro orificios son más pequeños que estos últimos dos y aquí tiene uno en forma ovalada. Además, el perno tiene orificios para que con una herramienta pueda pasar la herramienta alrededor y apretar o generar un torque mayor para que esto no se mueva. Vamos entonces con la masa de la edición. Vamos a ver el otro aparato. Aquí está. Este es el que tenía puesto antes. Esta es la parte que va hacia el centro o el poste de nuestra Morsa Prensa Otorno y traía estas gomas, traía varias para que no bajara y así se mantuviera en el lugar, pero como ven tiene varios lugares o orificios, tiene 7 orificios versus 15 orificios. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que me quedan todas las herramientas demasiado cerca, lo voy a poner aquí, del sistema rotatorio y aunque lo girara como es tan ancho y tan pegado al eje, molestaba mucho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en este caso, el adaptador no me sirve y lo coloco o monto sin el adaptador. Las letras o ángulo, aquí dice Stonfo, va hacia arriba. La ventaja de esto es que cuando estoy trabajando con la prensa, lo puedo tener hacia atrás o en un ángulo hacia el lado y cuando la quiero almacenar, puedo soltar aquí y llevarlo hacia adelante y no protubera o sale tanto más afuera que la prensa o la morsa del torno. Por lo tanto, para almacenar está bastante bien. Y eso es, no hay mucho más que hablar, está bien construida. Tiene la ventaja que trae este adaptador para ejes más pequeños. Es relativamente barata, está bien armada y a diferencia de otras marcas que cobran un ojo de la cara, por 20 euros anda muy bien. Es bastante livianita el ser de aluminio. No sé si había más colores pero esta es la que había ahí y me gustó. Entonces, además de las dos o tres herramientas que mantenía aquí. Quiero ver si es que esta queda bien en algún lado. Sí, queda bien en cualquier lado. Otras cosas como tijeras. Sí, quedan bien. Tijeras. Ahí queda bien. Está una tijera china. Esto es una tijera Dr. Slick. Queda bien. ¿Qué más podemos poner acá? Bunzones. Esto es de la marca Stonfo también. Queda bien ahí. Cabe justo. Tal vez, bueno, yo utilizo unas pinzas que de lo mejor me pueden caber ahí. Efectivamente. Pero claro, aquí ya empieza a molestar con el sistema rotatorio de la prensa. Pero tenía la ventaja de que se puede subir o bajar. A mí me gusta un poquito más alto. Así que es muy probable que cosas aquí en estos orificios de acá no ponga y ponga desde aquí hacia atrás. Es cuestión de gusto. Depende obviamente de cada uno. A ver esta herramienta se me cae en algún lado. Sí. Bien. Conforme la herramienta de Stonfo me cae. Verá aquí. No. Bueno, eso era amigos. No está, está bastante bien. Está bien hecha en la tienda de moscas y líneas. Mosca y líneas. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo. Es donde la compré. Y ahí vale 21 euros. 20,95 iba incluido. Así que espero que esta revisión les haya gustado. Si es que con el tiempo deja de gustar, no me molesta, lo van a saber. Estén adentro a las redes sociales. Suscríbanse al canal para eso. Porque esta que me compré por 6 euros finalmente más me molestaba que lo que me ayudaba. Si les gustó el vídeo denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.